Se cumplen, como decíamos al principio, 51 años del golpe en Chile, aquel golpe prohijado por la ITT, por las empresas multinacionales y por el Estado norteamericano, otra vez Henry Kissinger y Richard Nixon, que construyó un nuevo mapa político en América Latina y por qué no en el mundo. Y para hablar del tema y las proyecciones de esta situación, es que estamos comunicados con alguien con quien ya hemos hablado y siempre es interesante escuchar, me refiero al sociólogo, analista político internacional, militante Jorge Elbaum. Hola Jorge, aquí Olivia Roburzen junto a José Ernesto Schulman, te saludamos para Libres, les queremos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí andamos caminando por la calle. Caminando por la calle. Sí, no, pero se escucha perfecto. Es todo un acto de valentía andar por las calles de Buenos Aires hoy. Estamos viendo las imágenes de la represión en el Congreso que han sido terribles. No, justamente. Estoy a cuatro cuadras del Congreso. Me imagino, me imagino. Jorge, bueno, nos interesaba hablar contigo de estos 51 años que se cumplen del golpe de Pinochet, del derrocamiento, de la experiencia de la vía pacífica al socialismo encabezada por Salvador Allende, y del mapa que construyó en el mundo ese golpe, en las relaciones internacionales, qué significó para América Latina y para la realidad que todavía hoy padecemos. Bueno, en principio, el golpe del 73 es la inauguración, si se quiere, del neoliberalismo criminal en el mundo, en términos de política, de la mano, en este caso, de los Chicago Boys, que fueron los socios económicos del golpe de ese año, y que inaugura también un proceso del Plan Cóndor, que se ramifica por toda América Latina en el marco de la Guerra Fría, digámoslo, sobre todo procesos revolucionarios que se estaban dando en América Latina, que tuvieron como centro original a principios de los 60 a la Cuba socialista, y que, bueno, tuvieron epicentro en todo Latinoamérica. Lo que intentó en ese marco Estados Unidos es, con brutalidad y apoyando a los sectores oligárquicos de cada uno de los países, y sobre todo a las fuerzas armadas aliadas a estos últimos, es evitar que esos procesos, básicamente amparados en los movimientos populares y en la clase obrera, tuviesen el éxito que hubiesen tenido, sin duda, si no hubiese habido la represión feroz y el genocidio que se desarrolló en el subcontinente. ¿Qué tal, Jorge? José Schulman, te saluda. Hola, José. En los meses previos al golpe en Chile, en Chile, y bueno, lo recuerdo perfectamente, en Argentina y en buena parte de América del Sur, se desarrolló un debate que era nada menos cómo se para el fascismo, ¿no? Y ese debate volvió a... bueno, una y otra vez ha retornado a nuestra mesa de discusiones. Es un debate absolutamente actual. Bueno, nosotros seguimos tus estudios, tus reflexiones, y creo que vos no solo seguís estos debates en el sur del continente, sino en el mundo. ¿Cuáles serían hoy las principales posiciones que hay en este debate? ¿Cuáles son las líneas principales que aparecen en esta discusión? ¿Cómo se para a los Pinochet modernos? Bueno, en principio estamos viviendo un movimiento reaccionario, sobre todo en Occidente, ¿no? Un movimiento reaccionario, como se dio en distintos momentos de la historia, en la Revolución Francesa, contra los jacobinos, en la Europa Occidental, contra la Revolución Rusa, que lideraron dos líderes fascistas como Mussolini y Hitler, que en realidad reaccionaban frente a los procesos revolucionarios que se daban. En los años 70, efectivamente, de la mano de los Pinochet, de los Videla, de los Macera, y de varios otros personajes amparados por, básicamente, la Escuela de las Américas, que tenía sede en aquel momento en Panamá, y que, básicamente, reaccionaban ante la posibilidad de una profundización de la democracia en nuestro continente. Hoy estamos viendo también una situación reaccionaria a nivel global, pero en esta ocasión las derechas asustadas por la efervescencia, básicamente, de China, liderada por el Partido Comunista de ese país, y los BRICS, que, de alguna manera, buscan o se plantan como alternativas soberanas independientes de la lógica de Washington, del Complejo Militar Industrial, de Wall Street, y de las transnacionales. Como la globalización del consenso de Washington destruye, básicamente, las soberanías, algunas naciones, sobre todo, básicamente, la Federación Rusia de Putin, le pone unos límites, se lo pone también Xi Jinping, y esto produce una reacción global, y por eso tenemos a un personaje patético y desquiciado, como el actual presidente argentino, hablando del comunismo, como una plaga. En realidad, lo que está nombrando Milet es, básicamente, el terror que le supone la posibilidad de que, a muy corto plazo, China se constituya en la primera economía global y empieza a desafiar el orden de la OTAN, del G7, etc., en términos de que cada país tenga alternativas soberanas de construir su destino, y no que el destino de cada uno de los países sea orientado por las corporaciones y las transnacionales. Entonces, esta nueva ola reaccionaria es una respuesta indudable frente al miedo que tienen las derechas a nivel global de perder la hegemonía y dejar de controlar o perder el control, si se quiere, del horizonte global a nivel internacional. Jorge, lo que uno nota es que comunicacionalmente, en términos de redes sociales, de mecanismos comunicacionales nuevos, estas derechas han desarrollado técnicas individualistas y de poner en duda la memoria, o desde reivindicar y minimizar los crímenes de la dictadura, tanto de Pinochet como la de Videla y compañía acá, como de afectar y atacar a quienes defienden los derechos humanos, los valores democráticos, las alternativas al capitalismo mundial. ¿Por dónde te parece, como alguien que en los últimos años se ha hecho un trabajo muy importante en los medios, tiene que pasar la batalla comunicacional o mediática en el marco de la batalla cultural e ideológica, para enfrentar estos discursos que se aprovechan de esta nimiedad de las redes, de este mecanismo efímero, de estas técnicas de 140 caracteres, es decir, cualquier barbaridad, y no afrontar un debate profundo y extenso como el que merecen situaciones como las que estamos comentando? Bueno, ahí frente a eso, primero poner sobre el mapa el hecho de que las redes sociales más importantes que nos atraviesan en Occidente están controladas por Estados Unidos y dichas plataformas obviamente proceden a garantizar la vigilancia, el espionaje, el control de los algoritmos y la direccionalidad de los contenidos hacia intereses estratégicos de los Estados Unidos. Ahora bien, existen alternativas por fuera de eso, lo ha comprobado por supuesto China, con redes propias, China no tiene Facebook, no tiene Twitter, tiene sus propias redes como WeChat, etc., y que logra cierta autonomía, lo está haciendo la Federación Rusa con BK, que es su Facebook, y con Telegram incluso, que esa es la razón por la cual han perseguido y han detenido recientemente a su director. Entonces, primero y principal, digamos, hay dos posiciones, hay una posición apocalíptica de que las redes per se son negativas y hay otra posición de, bueno, que es la que yo sustento, que hay que generar redes alternativas, como lo ha hecho y lo está haciendo en este momento Venezuela con la red VEN, que es una red social interesante, y bueno, habrá que... y también regular las existentes a nivel transversal y global, como lo está haciendo Brasil respecto a Twitter, que la ha prohibido recientemente, producto de que no se ha amoldado la regulación de ese país. Entonces, creo que la combinación, por un lado, de regulaciones, de alternativas soberanas propias y de alfabetización digital por parte de la ciudadanía, que pueda evaluar los contenidos, no solamente de las redes, sino de los medios noticiosos que tienen la orientación que se da en el Departamento de Estado, son las herramientas, me parece, más importantes para confrontar esta etapa donde la desinformación, los discursos de odio y la simplificación asumen una característica fundamental. Sí, estoy de acuerdo, muy interesante. Aunque apenas uno piensa un segundo en la Argentina, estamos como un paso anterior, porque lo que no hay es decisión política de dar esta batalla, ¿no? Me quedé pensando en la historia del antifascismo en la Argentina. Bueno, nosotros hemos nacido de esa cultura antifascista. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre se creó en el 37 como un modo de enfrentar el fascismo. Organizó un primer congreso contra el antisemitismo y la xenofobia. El fascismo aparecía en aquellos años como la respuesta, dicho teóricamente, a las revoluciones frustradas o derrotadas, ¿no? La revolución alemana derrotada, la revolución húngara derrotada, la insurrección del autonomismo italiano con Gramsci, las vías, ¿no? Y eso hacía que en el momento de que el fascismo triunfara tenía por delante o enfrente un opositor definitivamente revolucionario y conseguía entonces neutralizar o poner para su lado a amplios sectores de las capas medias o de burguesías no fascistas, ¿no? Entonces, siguiendo ese razonamiento, nos encontramos que hoy, supuestamente nosotros en la Argentina deberíamos haber tenido en la lucha de resistencia contra Milley a un aliado que no aparece o que despecciona como despeccionó hoy, ¿no? Es decir, acá hay una discusión que vuelve también un año y otra vez y, bueno, ¿existe la burguesía nacional no fascista? ¿Existe un sector de la política de derecha no fascista? Si existe, ¿estará dispuesto a enfrentar al fascismo? O como hizo hoy el radicalismo, una parte importante del radicalismo, cada vez que hay que enfrentar al fascismo se subordina. Es una discusión teórica, pero con intereses prácticos contundentes, ¿no? No sé cómo, si los ves más o menos... No, yo lo que creo, José, es que, digo, los pingos se ven en la cancha, ¿no? Hoy por hoy, digamos, el 70% del radicalismo votó contra Milley y el 20% votaba a favor de Milley. De todas formas, esos números tampoco hablan del radicalismo, porque uno podría decir con mucha razón, y yo siempre lo suscribo, que herederos reales del radicalismo son Leopoldo Moro y Santoro, que sí han dado y siguen dando una pelea. Por lo tanto, el radicalismo hoy no es una orientación ideológica homogénea. Está partido en varios pedazos, muchos de ellos son oportunistas, incluso también, obviamente, comerciantes, ¿no? Porque muchos de los que votaron hoy como Milley han sido literalmente comprados, ¿no? Entonces, digo, yo no estoy muy seguro si la partidocracia política argentina expresa con claridad los movimientos subterráneos ideológicos que están en la sociedad, ¿no? De la misma manera que descreo de que todos los que votaron a Milley son fascistas, creo que son sectores frustrados de una experiencia patética que hemos vivido con Alberto Fernández, muchos de ellos, y que han permitido la llegada de este desquiciado mental, y que obviamente, como toda experiencia vital, sobre todo de sectores despolitizados, en la medida de que empiezan a tocar sus intereses personales, de ciudadanos, laborales, económicos, se olvidarán haber votado a Milley o se autocriticarán, ¿no? Yo no creo que esta sociedad exprese en este momento su politicidad a partir de Javier Milley. Pero bueno, esto es una película, no es una foto, y hay que ver cómo evoluciona. Evidentemente, lo que sí va a haber es confrontación social, como hemos visto hoy en el Congreso, y esto es solo el inicio. Esto se profundizará en la medida de que la recesión, y el plan económico que sustenta la derecha brutal, neoliberal, va a fracasar en los términos que ellos mismos lo presentan. Y en ese sentido, bueno, cuando el año que viene haya que pagar 14.000 millones de dólares después de que han dilapidado todas las reservas y no tengan para pagar y no haya un Trump que les dé, o etcétera, etcétera, bueno, se verán los pingos en todo caso, y obviamente se incrementará la conflictividad social de cara a un año el que viene, en el cual hay elecciones, recordémoslo, de medio término. Así que bueno, lo que yo creo que tenemos como responsabilidad en el Movimiento Nacional y Popular es seguir construyendo conciencia, seguir advirtiendo de que siempre los programas de estas características, como fue el de José Alfredo Martínez de Hoz, en su momento de Zurruil, de Menem, de Cavallo, de La Rúa, y de Macri, son el mismo programa, más allá de la velocidad que intenten. Simplemente un programa que logra institucionalizarse en la política gracias básicamente a dos grandes factores, que son los medios de comunicación y la injusticia tribunalicia. Esos son los que avalan, y obviamente ambos monitoreados por la Embajada de Estados Unidos a nivel local. Una última pregunta, y a lo mejor un poco más incómoda. Vimos que participaste como docente en la escuela de formación, creo que se llama política, justicialista, en la ciudad de La Plata, en un gesto de acercamiento, acompañamiento, eso lo dirás tú, a lo que hoy es la dirección del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, al gobierno de la provincia de Buenos Aires. En este momento, bueno, en donde las identidades políticas están tan débiles, la organización está tan débil, ¿no? Porque, bueno, no solo hará falta que la gente sufra más, sino que se organice bastante más, ¿no? Pero, bueno, ¿qué opinión te merece el gobernador Kicillof en la política actual? ¿Vos sos de los que cree, o creés que él puede ser una de las referencias de la reorganización del movimiento nacional y popular? En principio, una aclaración institucional. Yo participo del curso del Instituto de Capacitación Política de la provincia de Buenos Aires, no es del Partido Justicialista. Bien. Eso es una entidad que dirige Julio Alac, que es el actual intendente de La Plata. Eso, en principio, no es del Partido Justicialista. En segundo término, participo junto con otros compañeros como Carlos Raimundi, Telma Luzzani, etcétera. Digo, no desde una perspectiva partidaria. Bien. Desde una perspectiva, yo doy aspectos que tienen que ver con la globalización, redes sociales, inteligencia artificial, geopolítica. Ese es mi módulo que comparto con Telma Luzzani. Ahora bien, hecha esa aclaración, creo efectivamente que Axel es uno de los referentes políticos más importantes de la Argentina y que no solamente creo, sino que espero, sin duda, que pueda orientar un proyecto emancipatorio en nuestro país y, por supuesto, apuesto militantemente a que eso suceda. Está clarísimo. Está respondido. Y está bueno que entremos en estos debates también y que se aclare. Y creo que son los debates necesarios en el campo nacional, popular, democrático, alternativo. Yo iba a decir que cualquier curso que tenga los contenidos del módulo que dan con Telma, Claro, sí, Telma. Bienvenido, ¿no? Algo vamos a hacer desde Libres le queremos seguramente también. Si no es tan duro, lo sé. Lo que me olvidé, perdón, que no quiero que me olvide. Marco Terucci también es otro. Otra garantía de análisis internacional. Jorge, te queremos agradecer mucho. Primero, que te hayas tomado el tiempo para hablar con nosotros de esto, de este mundo que construyó el golpe de Pinochet en Chile y en América Latina y cuáles son sus efectos actuales. También que nos metamos un poco en la cuestión política nacional, que es imprescindible. Y estamos con el micrófono abierto para apoyarnos, para escucharte siempre. Te agradecemos mucho, mucho la participación. No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Abrazo. Chau, chau.